Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighter Hoy tenemos un combate entre dioses, ¿vale? Matoy contra Poten16 Matoy, ya sabéis, una de las mejores 21 del mundo, si no la mejor Eh... y bueno, Poten que lleva entrenando al Goyita desde... prácticamente desde que salió, ¿vale? Lo he visto siempre con Goyita, con Goyita entrenando, así que bueno Vamos a ver qué tal, porque tiene un rival... tiene un rival duro, ¿eh? Tiene un rival muy duro, ese Matoy Así que... vamos a gozar Vamos a ver, ojo Empieza bien, empieza 21 ¿Se lo va a sacar ya? No, no se lo saca, pa' esquina Esperando ahí a ver lo que hacía No se esperaba, de hecho Uy, eso tampoco se lo esperaba No se esperaba la asistencia de Gohan, ahí lanzada Pero bueno, le ha entrado, pam, 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 pam Vamos a ver Uy, le había abierto de nuevo el 6M ¡Precioso! Maravilloso, maravilloso Ojo, la 21 se muere, ¿eh? Vaya, vaya ¡Oh, qué hace! ¿Qué estás haciendo? No sé qué es lo que ha intentado Realmente Algo ha intentado Algo ha intentado y no le ha salido Fuera de aquí Papa frita Dame a este My God Buenísima Refle Dragon Rush Que lleva Que llega justo, 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 ¿eh? Vamos a ver Tenemos ahora ahí al Bardock de Matoy Ahí estamos Precioso Muchísima vida Sparking Ahí, eso ya era Era complicado, era complicado Tocando el 5M Y el Capón Capón, level 1 Vamos a ver Señor Potem Ahora que ha pasado la acción Con ese Gohan Kalev Vámonos Muy buena defensa Matoy Defendiendo ahí perfectamente Y para qué hablo Que cada vez que hablo Le abren Es que no falla, tío ¿What? Precioso Se lo saca Sí Dame al androide Uy, no se quería cubrir Matoy No se quería cubrir Abajo Vamos Level 1 Y level 1 El enano Fucking coñón Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos, señores Vamos a ver Superdashes LL 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 Pum Pum Uf Lo cazó Lo cazó Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena El ir to air Intentando ahí pillar Pero no es posible Vamos a ver Bastonazo ¡Wow! ¡Wow! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Que ya lo sabemos Que el personaje tiene reflex Ya lo sabemos Nos ha quedado claro Ahí está Muy bonita Muy bonita esa No hay barras No hay barras suficiente Ese enano vive El enano vive Uy, que buen mix Con las patadas La asistencia del bardo Y le ha caído por detrás Muy buena Muy buena Sí, señor Let's go ¡Ojo! ¡Vamos! Fuera de aquí Se viene, se viene, se viene Se viene Parking Let's go Qué buena Qué buena Maravilla Maravilla Abajo Qué buena Con la asistencia Virgullita Buenísima Toma Ahí lo llevas Pataditas ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh! Se te van a acabar Se te van a acabar Los fuzzies universales Let's go Ok Toma Estaba ready Estaba ready Fijaos la vida azul Fijaos la vida azul Uy, lo que va a perder Uy, lo que va a perder Un 30% de barra Bien caliente Vamos a ver Están guau Los combates están, joder Súper igualados, eh Muy, muy igualados Uy, no me lo creo No No, what? ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora coges Y lo haces tú eso, Jim ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya reacción! Espectacular Espectacular ¡Qué combate! Increíble Vamos a ver ¡Pakaroto! No mata, eh No mata, no mata, no mata No mata Los refles ¡Wow! ¡Wow! Esto debería de matar Ya está Joder, estaba muy estirado esa mierda La presión 6M Se levanta Sale de ahí ¡Ojo! Las Tatsu X Esas patadas ¡Pam, pam! Madre mía Que faltan 50 segundos Para que esto acabe Pero ¿qué me estás contando? Un nivel muy parejo, eh Muy parejo Cambia Por supuesto Y ojo, eh Bardock Solo para Matoy Muy complicado Potem Menudo level up Que ha pegado Menudo level up ¡Wow! Buenísima Buenísima Muy difícil eso de De reaccionar Y esto por ahora es un 1 a 0 Se lo está llevando Potem 16 Menudo combate largo, eh Menudo combate largo Y épico No No nos olvidemos, eh Y épico Así es como nos gusta Claro que sí Vamos a ver Tenemos ahora Señor Potem Bien caliente Ojo, eh Muy agresivo Superdash La asistencia Ok Buenísima Toma 2H ¡Ojo! No puede ser ¡Oh my god! ¡Feliz cumpleaños! Madre mía Gohan Madre mía Espérate ¡Oh, Dios mío! Pero ¿Qué coño? Impresionante Impresionante Increíble Le ha matado a los dos Un top doble Su feliz cumpleaños Increíble ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Cómo ha vuelto, eh! Señor Matoy Estaba cabreado Por lo que había pasado Precioso Potem Potem Vídeo Porque digo Joder Este vídeo En YouTube No Que me lo cierran El canal ¿Vale? Joder Ha sido entrar Y he visto ahí En la portada Un título ¿No? Llamado Fue a por trabajo Y le comieron lo de abajo Y he dicho Me voy de aquí Aquí peligro Así que bueno Let's go Vamos allá Dejamos la broma fuera Y nos centramos En esta maravilla ¿Vale? Potem Ojito Uf Muy buena defensa Muy buena defensa El señor Matoy Se escapa Precioso Cambiando ahí Al barduk Ojito, eh Se respetan Se respetan Hay respeto Hay respeto máximo Ahí está Pan, pan Uno a uno, eh Por ahora Qué buena Buenísima Buenísima Level 3 Quiere el máximo damage Ahí estamos Pide sus cosas Bueno Estaba clarísimo Que teniendo todas las asistencias Prácticamente Todas las asistencias disponibles Iba a utilizar el sparking Porque es que le iba a abrir Pero vamos ¿Cómo le iba a abrir? Potem Se queda sin sparking Y el grab Te lo comes con papas Buenísima 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 Let's go Abajo Level 1 Level 1 del Gohan Claro que sí Y fuera de aquí Dame a esta Qué maravilla What What Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Abajo Precioso Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Gasta Telesparking Que no sales De la esquina Vale No 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 Mal tirado Ese cambio Te va a costar Te va a costar el Bardock Te va a costar el Bardock Level 1 Level 1 Level 1 Let's go Vamos Le ha costado el Bardock Al señor Matoy Muy on point Ahora Potem 16 Ojo Cazando Cazando Ese air to air Vamos a ver Y cambia Y let's go Y Dragon Rush Ahí estamos Es que tienes que adivinar Tío Tienes que adivinar Adivina eso ¿Sabes? Adivina eso Let's go Y mata Mata No, no mata No mata Fuera Wow Es que esas mierdas Tío Es que esas mierdas Cómo lo vamos a ver En el Saga Tío Cómo lo vamos a ver En el Saga Es que O sacan parche O esto Se ha convertido En un circo ¿Vale? Está destrozado Yamatoi Su equipo está en la mierda Uh La bolita de Kike Impacta Vamos a ver Makenai Ojo Aguantando Ya con lo que le queda Ese 21 Un Spani level 3 Convírtelo en dulce Joder No, no lo va a convertir En dulce Porque se ha muerto Se ha muerto 2-1 Vale chicos Seguimos Vamos a continuar Esto no puede estar Más caliente ¿Vale? Si esto estuviera Más caliente Vuestros PCs Vuestros teléfonos Saldrían ardiendo Os doy Mi palabra No puede ser No puede ser ¿Esto es un déjà vu? Es que no me lo creo No, no, no No puede ser Verdad No, no, no Es que estoy sin palabras Es que estoy sin palabras Estoy 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 No sé Madre de Dios Madre de Dios Rejamp Es que estoy No puedo No puedo Es increíble Tío Voy a decir una cosa Este combate Pasa Wow No estaba cubriendo Puede pasar De los mejores del año Si hiciéramos un top 10 de combate Este combate entraría Entraría perfectamente Entraría perfectamente Sin ningún tipo de duda Brutal Level 1 Y ya estaría Y ya estaría El señor Matoy Increíble Increíble Llegamos al final Gente Vamos allá Último combate 2 2 Entre Potem 16 Y Matoy Sigo flipando Por lo que hemos visto Por lo que estamos viendo Es una maravilla Ahí está Let's go Buenísima Ojo Se escapa Aprovechando Ahí tenemos ahora El señor Potem Pan 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 Ojo Fuera de aquí Como ha mejorado Con Gollita Potem Ha mejorado muchísimo Uy Has comido papas Precioso Vale Level 1 Level 1 Dragon Rush Let's go Uff Que buena defensa Joder Ahí estamos No va a matar todavía Ni mucho menos Todavía no mata Pero Uy Ha tropeado Sparking Aprovechando Ojo Muy buena Muy buena Tú te equivocas Yo aprovecho Magnífico 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 Ok Muy buena Tira para arriba Barduk Tira para arriba Barduk Abajo Precioso Vamos Vamos Oh my god Es que eso ya Eso es muy difícil Eso es muy difícil De ver Ahí se ha equivocado Potem Y lo va a pagar caro Lo va a pagar Muy 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 caro Level 1 Ahí estamos Si hace falta más Let's go 3 level 1 3 level 1 Y esto por ahora Se lo está llevando Señor Matoy Tiene a los 3 personajes Vivo Pero ojo Fijaos en los personajes De Matoy Están bastante Perjudicados Uy Lo que está haciendo Con la 21 Guapísimo Guapísimo El Reyyan Guapísimo Oh my god Oh my god Oh my god Y otro Y otro Y otro Ahí estamos Ahí estamos Vamos Vamos Solo Gojita Para Potem 16 Solo Gojita Vamos a ver 6M Cuidado Con ese Galick Oh Uy Uy El 2L bajo 6 barras Ahí estamos Hay que gastar Hay que gastar Vamos Vamos Ahí 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 te quería llover Ahí te quería llover Consumiendo Let's go Ha consumido El poder Que buena Buenísima Este muy contundente Pero muy igualado Combates muy muy igualados Espectaculares Y lo dicho Esto entraría en un top De combates Jodiamente épicos Chicos Dejad un buen like Y apoyad el vídeo a tope Nos vemos Muy pronto Con más Dejad un buen like ¡Gracias!